Ven a jugar y a bailar Todos aquí nos divertiremos High, 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 high-five, 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 cantemos Uno, dos, tres, cuatro, high-five, 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 cantemos High, high, high-five, 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 cantemos Hay, hay, hay Hay, hay, hay Cantemos Hay, hay, hay Hay, hay, hay Hay, hay, hay Hay, hay, hay Together Hay, hay, hay Hay, hay El primer programa de concursos de Discovery Kids Pone a prueba tu mente y tu velocidad Vamos a competir para ganar o por lo menos para divertirnos mucho Vienes a jugar con nosotros velozmente Aquí en Discovery Kids